Trata de imaginar una especie de techo de acero sobre el puente para no resultar heridos. ¡Sí, señor! Sus deseos son órdenes. ¡Eres tremendo! Alto viajero. Para cruzar este puente deben pasar primero la prueba del acertijo. ¿Un maestro imaginario del acertijo? ¡Ah! ¡Dime el acertijo, maestro! ¡Acepto tu prueba! Entonces lo siento por ti, tonto. Pues este acertijo viene de una tierra misteriosa y lejana. ¡Tú dímelo! Sí. El acertijo. Ahora voy. Últimamente no he revisado mi libreta de acertijos. ¡Piensa en algo fácil! ¡Ah, sí! Aquí está el acertijo. Dime, viajero, que es simple. Y también un acertijo. ¿Qué acertijo tan malo? Esa respuesta es incorrecta. La pena es ser devorados por sus serpientes. ¡Sí, claro! ¡Yo tengo un misil! ¡No!